Bueno, muy... Es más, más bajita la Secretaría. Muy buenas tardes ya a todos. Primero, disculpas, ustedes, todos los que están acá, saben que estos son aquellos días en los que todos sienten que el mundo termina el 31 de diciembre y en realidad el mundo no termina el 31 de diciembre, sigue el 1 de enero y está esa sensación de que lo que no resolviste el 31 de diciembre pareciera que no se puede resolver y entonces la obligación, la demanda, el pedido y sobre todo la responsabilidad del Ministerio en todas las áreas nos obliga a tratar de atender a todos. Así que vaya mi disculpa y mi agradecimiento. Quisiera arrancar diciéndoles que tal vez quienes estamos acá no tomemos conciencia de qué significa en términos de desarrollo económico para la Argentina lo que estamos haciendo hoy. Probablemente cuando lo escuchábamos a Marcos o a Omar Gutiérrez contando la articulación público-privada, lo que estábamos es continuando y Darío te agradezco que estés porque de alguna manera muestra continuidad, continuando la idea de que cuando trabajadores, empresarios y Estado construyen en una misma dirección y con un mismo objetivo podemos, los argentinos podemos, hacer cosas que son realmente increíbles, no sólo en el fútbol, venimos de una semana en la que nos sentimos llenos en el alma de argentinidad, pero hoy lo que están haciendo cada uno de ustedes acá tiene un enorme valor respecto del futuro de la Argentina. Estamos frente a un recurso que es de las provincias, inversión privada con trabajadores calificados y bien pagos, un Estado que debe alinear incentivos, pero sobre todas las cosas estamos frente a un cambio de paradigma en la balanza económica y comercial de la Argentina para los próximos 5 años. Y tal vez con esa definición nos quedemos cortos. ¿Qué significa el Plan Gas 4 y el Plan Gas 5? En números podríamos decir 10.000 empleos, es un número al que nos podemos animar tranquilamente y si miramos la cadena de valor por el tamaño de las inversiones y por el impacto sobre todas las cosas en el desarrollo económico del gas y del oil, podríamos animarnos a más. Podríamos plantear un ahorro de subsidios para el Estado argentino de 19.500 millones de dólares para los próximos 5 años. Es decir, el trabajo de Flavia, de Fede, de Agustín, de Darío antes, pero sobre todo la decisión de inversión de cada una de las compañías pone a la Argentina frente a la oportunidad más grande de construir orden fiscal sobre la base de haber alineado un recurso estratégico, inversión privada e incentivos del sector público bien alineados. Y eso, mirando la perspectiva y el futuro de la Argentina, es central. Podríamos tomar otro número y decir, como decía Flavia, nos vamos a ahorrar 27.000 millones de dólares de divisas y en esa idea de construir fortaleza en nuestra moneda, de tratar de que la acumulación de reservas sea un pilar de fortaleza de nuestra moneda, la contribución que las provincias, no solamente Neuquén con Vaca Muerta como actor central, sino la cuenca austral, Chubut-Santa Cruz, el Golfo, la cuenca del Golfo y la cuenca austral. Y también la cuenca del norte porque aspiramos a que en abril tengamos un aporte de las provincias del norte. de alguna manera nos permite mostrar que recurso en nuestro subsuelo de las provincias, trabajo coordinado con la Nación, puede contribuir a la acumulación de reservas. Podríamos hablar de fortaleza fiscal porque sólo el año que viene vamos a recaudar 600 millones de dólares más de impuestos. Los miro con la tranquilidad de saber que este contrato mutuo que hacemos fortalece a las empresas porque les permite contractualizar a largo plazo y fortalece las cuentas públicas. 3.500 millones de dólares de mayor recaudación fiscal para los próximos 5 años. Podríamos hablar del incremento de las inversiones y decir que con orgullo estas compañías, el trabajo de Pablo, Marcos, Marcelo, Hugo, Javier, bueno, cada uno de los que está acá nos genera más de 7.000 millones de dólares de inversión nueva para la Argentina. Tan importante para construir valor, tan importante para fortalecer nuestra economía. Después podríamos empezar con los detalles más finitos respecto de la competitividad, de la oferta contra lo que traíamos, cuánto más ofrecieron, cuánto más van a producir. El orgullo de saber que el 20 de junio Agustín va a terminar el gasoducto y que a partir de ahí ya tenemos el compromiso de llenado de ese gasoducto por parte de todas las compañías. Y podríamos plantear además qué significa el incremental para las empresas en términos de disponibilidad de divisas, en términos de cerrar un círculo virtuoso en el que el interés del Estado, el interés de las empresas y de los trabajadores alineado al interés de las provincias, nos permite aumentar la libre disponibilidad, nos permite aumentar los volúmenes de financiamiento para la importación de nuevos equipos. Pero todo esto en realidad es la radiografía de algo mucho más importante. porque el cambio más importante que produce este programa es el cambio en la matriz de Producto Bruto Interno de la Argentina. En el 2026, si seguimos adelante con este programa, las exportaciones del sector hidrocarburos van a llegar a pesar en nuestra reserva y en nuestra balanza comercial lo mismo que pesa todo el complejo soja. Para que tengamos dimensión de la importancia de lo que hoy se está poniendo en marcha. Nos faltan infraestructuras, por supuesto, y tenemos que transformarlas en política de Estado. Ahí vimos cómo a partir de esa enorme competencia que se produjo para llenar el oleoducto, el Oldeval, apareció un segundo oleoducto en Vaca Muerta del Sur, llevado adelante por YPF, para tratar de aumentar la capacidad de transporte. Y tenemos que pensar en cómo seguimos aumentando esas infraestructuras y en cómo las transformamos en instrumento, además de la Argentina, acceso al financiamiento y al mercado. Yo quiero agradecerle a las provincias porque trabajaron Omar, Mariano, obviamente Santa Cruz, Tierra del Fuego. Trabajaron codo a codo con el equipo de la Secretaría de Energía, a Flavia, a Federico, a Agustín, a todos los que trabajaron en buscar que la competencia sea el instrumento que nos permita bajar precio, aumentar inversión, aumentar empleo y establecer reglas y contratos de largo plazo entre el Estado argentino, las empresas y sus cadenas de valor. Y quiero agradecerle muy especialmente a las empresas porque en un momento en el que nos tratan de poner por delante la idea de que la Argentina es incapaz de aprovechar bien sus recursos, demostraron que con reglas claras se animan a arriesgar, se animan a invertir, se animan a pensar en el futuro de la Argentina, se animan a arriesgar y a generar empleo. Y eso en la convicción de que nuestro país, con los recursos que tiene de la mano de la producción y el trabajo, puede generar el desarrollo que necesitamos, sin duda es clave para este momento, pero sobre todo para el futuro de la Argentina. Gracias a todos y ahora a perforar, a trabajar y sobre todas las cosas, a mostrar que esas moléculas que guardamos en nuestro subsuelo pueden ser parte de la fortaleza del futuro de la Argentina. Muchas gracias.